Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. El sector el progreso en Dajabón se encuentra de luto hoy miércoles pues reportaron la trágica noticia de que una joven estudiante de psicología de la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa, Anabelis Guzmán, perdió los signos vitales debido a síntomas sospechosos de dengue. Esta comenzó con las fiebres el pasado sábado y ya este día la están enterrando. Esta noticia no solo ha causado gran impacto y tristeza en sus familiares y la comunidad en cuestión, sino también una alerta por el hecho de que esta enfermedad esté teniendo incidencia en el sector. Fue en esta misma área que denunciaron la presencia de una cañada contaminada y la proliferación de mosquitos en la zona. Exigen a las autoridades a que presten más atención a esta problemática actual, ya que la acumulación de aguas residuales y la presencia de malezas en la cañada crean un ambiente propicio para la reproducción del mosquito transmisor del dengue. Que su alma y corazón encuentren paz y consuelo. Nuestros pensamientos están con los familiares en este momento. Por otro lado, en el malecón de Samaná, fue reportado un incidente que quedó captado por medio de un video, en el que involucra a un ciudadano que fue agredido fuertemente por agentes de la Policía de Turismo, Politur, que intentaban arrestarlo. La situación se volvió tensa en cuestión de minutos, generando un forcejeo entre el individuo y los agentes de la institución del orden, en un hecho atribuido, presuntamente, a raíz de múltiples denuncias de operadores turísticos locales, quienes han reportado que jóvenes problemáticos o de la, mala vida, que acosan de manera persistente a los turistas. Estos individuos, según los denunciantes, incomodan a los visitantes, exigiéndoles dinero y reaccionando de manera agresiva cuando no son complacidos. Las autoridades, al responder a estas quejas, intentaron detener a uno de los presuntos acosadores, lo que desencadenó la confrontación violenta que requirió la fuerza de los uniformados.